El grupo en la otra orilla se crea en el 8 de junio del 2014 con un conjunto de talleristas que asistimos a los grupos de la Casa Andrés Pérez. En ese momento estábamos reunidos varios de los que asistíamos a los talleres y entonces decidimos reunirnos en un colectivo para seguir trabajando sobre la poesía y la literatura en nuestra revisión. El grupo literario en la otra orilla en su comienzo tuvo un gran registro de miembros, más de 52 miembros, de los cuales eran muy heterogéneos, habíamos jóvenes y de entre adultos mayores. Bueno, los jóvenes se buscaron otros senderos por sus propias necesidades de jóvenes que terminaban su carrera universitaria y bueno, nos hemos quedado en la de un grupo mayor, pero es un grupo que como abierto al fin puede tener apertura de que entra y sale cualquier miembro al grupo. Nos reunimos permanentemente cada 15 días en el Eje del Buen Vivir. Allí podemos leer nuestros escritos, los revisamos, los corregimos en colectivo y hacemos una poesía de calidad. Posteriormente, en las siguientes sesiones, hablamos sobre un poeta venezolano o un poeta extranjero. Revisamos algunas bibliografías de poetas. El principio fue así como una sorpresa para mí conseguirlo y me ha resultado grato trabajar aquí, o sea, trabajar con la poesía, hacer poesía con nosotros. Es muy, es un grupo bastante abierto y esa es una de las cosas que facilita para, para estar con agirado. Luego, las personas que han estado allí han estado interesadas también en que yo aprenda más sobre lo que es la poesía. Es divina tu aurora, es divina tu aurora. ¡Gracias! 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 Los debates literarios que hemos realizado con los poetas cubanos que provienen de la misión cultura corazón adentro han enriquecido muchísimo a nuestro grupo. Tuvimos encuentros, debates literarios en Caricuao y en la Casa José Martín. Son encuentros donde nosotros realmente podemos darnos cuenta de la riqueza literaria que hay en nuestro país. Algunas veces tuvimos con poetas de otros estados y fueron muy interesantes. Los poetas, los poemas son leídos por un jurado y lo mismo la narrativa. Siempre hay unas personas que son escogidas como el primero, el segundo puesto como ganadores del debate. Pero realmente no es un concurso como tal, es un estímulo a la producción literaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en mi participación en el grupo en la otra orilla me siento profundamente emocionada con mucho deseo de continuar exprimiendo. Y cada vez que me corrigen alguna o me hacen alguna sugerencia a mis escritos, los tomo con mucho cariño, mucho afecto los estudios y luego los incorporo a mis escritos. El grupo literario en la otra orilla, sus tres años que tiene funcionando y venimos creando pues a través de los talleres de poesía y las tertulias que hemos organizado en el eje del buen divino. Hemos también llevado a cabo y hemos organizado recitales en algunos sitios de la ciudad. Uno de esos sitios en donde hemos llevado a cabo estos recitales fue el antiguo café con letras, en donde hicimos un recital que fue bien creativo, muy movido, con la gente de oficio puro, la gente de crítica de arte. La gente de crítica de arte hizo un trabajo bellísimo de llenar el espacio con poemas de diferentes poetas. Junto con los jóvenes del Teatro de la Facultad de Ciencias, ellos también nos hemos establecido contacto y ellos nos organizaron y nos invitaron a participar con ellos y también a planificar este recital en la sala de pediatría del Hospital Químico de Caracas. Allí en diciembre del 2014 llevamos a cabo este recital. Nosotros hemos detectado en esto de organizar recitales, es que nos permite ponernos en contacto y vincularnos a los diferentes grupos literarios que hacen poesía en el área metropolitana de Caracas y más allá, porque hay compañeros que están en Guarena, en los altos mirandinos, y participan con nosotros y se ha notado que hay un gran entusiasmo y también una necesidad, porque esa necesidad de que si no hay la publicación en el soporte papel, o sea, no necesariamente es la única vía para darnos a conocer y para nosotros también sentirnos que estamos comunicándonos con los otros, lo que es a través del recital. Además es bellísimo porque es realmente con la palabra, o sea, que es lo que tiene la fuerza de la poesía, que es la palabra. Tu aurora Si me dijeras Si me dijeras, pide un deseo Preferiría un rato de nubes Que se llevara lo feo Y nos dejara el querú Un barredor de tristeza Un aguacero en venganza Que cuando escape parezca nuestra esperanza Me gusta el grupo literario en la otra orilla porque son poetas favoritos, han recorrido un camino en la vida, tenemos algo que contar, nuestra palabra se hace sentir como una voz social también. Me gusta escribir en la otra orilla porque podemos compartir criterios Humanos Desde la perspectiva de la propia experiencia Un aguacero en venganza Un aguacero en venganza Que cuando escape parezca nuestra esperanza Si me dijeras, pide un deseo El grupo en la otra orilla Ha participado con un espacio propio en los últimos festivales mundiales de la poesía En el año 2015 Nos presentamos en la casa de las primeras letras, allá en la esquina de Veroes En un ambiente muy especial Y eso fue además presentado por nuestro amigo Ismael González Quien hizo una presentación de cada uno de los poetas en lenguaje Bantú Muy amoroso, muy afectivo Un barredor de tristezas En el año 2016 La presentación la hicimos en la Casa Nacional de las Letras de Andrés Bello Quien nos cedió su espacio llamado Salón Rojo Que es para los actos especiales que hace la casa Fue amenizado por unas cantantes que cantaron en un son cubano, muy bellas voces Y allí nos presentamos junto con otros invitados Como la gente de Criticarte La fulana es esa Y también la gente de Oficio Público Y la verdad que este grupo Literario en la otra orilla me ha gustado mucho Porque casi todas somos personas más variadas De diferentes edades Y lo interesante es que funcione como tertulia literaria Pero también como taller Porque después como todas las personas estamos interesadas en lo mismo En la poesía, en compartir nuestra escritura Pues nos sentimos muy bien Y empezamos Y nos es interesante Porque vamos conociendo el mundo de otras personas Cómo les sale la creación Y es interesante porque son cosas que uno no se espera De repente uno ve una persona Que aparentemente Ay, calladita y tal Y resulta que escribe unas cosas que te sorprenden ¿No? Entonces es interesante Es muy interesante el grupo Porque es muy variado Y es muy libre Cada cual viene con su creación libre Allí no hay norma de que tiene que escribir sobre esto O escribir sobre lo otro No, no, no Uno viene escribiendo desde X tiempo Según lo que uno ha sentido y quiere expresar Y efectivamente se hace así Lo que son observaciones como oyentes Como lectores Son observaciones muy en búsqueda de lo mejor De que sea siempre lo mejor El mejor sonido Algo Cualquier cosa que le moleste al oído de alguien Que normalmente uno no se lo oye La otra persona te lo hace notar Y eso es muy bueno Porque entonces uno lo oye con los oídos de los demás En agosto Día 13 Participamos en un evento En un festival llamado La Poesía de Alenca Allá en el eje del buen vivir Estuvimos allí Con el grupo criticarte Y con el poeta De la timbira Un joven surafricano Que nos acompañó con sus cantos Un poco melancólicos Un poco nostálgicos Cantos de su pueblo Y nosotros aquí participamos Llevando un canto De alegría Un canto de belleza De paz De no violencia Es decir Un canto A la vida La poesía de Alenca Es la poesía de calle Que es la poesía emancipada Esa poesía nos sirvió a nosotros Para dar a conocer nuestras letras Dar a conocer nuestras creaciones Y en ese evento Sembramos en esa tierra de Alenca Tierra sin propietario Tierra sin dueño Nuestra palabra Nuestra creación Nuestra semiguita Sin cadenas Sin grillos Con voces En libertad Porque la poesía es necesaria Y eso La hace libre Es muy importante Que manejemos La unidad de grupo Y que mantengamos La institución Como una verdadera institución Es decir Tratando de Que seamos Siempre muy informales Muy serios Porque lo que decimos No tenemos ningún tipo de envidia Ni nada de eso Sino más bien Una gran colaboración Cuando compartimos con el compañero Él nos dice Mira Eso podéis haber dicho De esta otra forma O con estas palabras Esto podría ser lo mejor Esta palabra está correspondiendo con esta Todas esas cosas Que son una gran ayuda Especialmente ayuda emocional Porque uno no se siente solo Como lo sentía yo al principio Como llanero solitario En cambio El otro día Es cambiado todo Ya el grupo El grupo mismo Me corrige El grupo mismo Me apoya El grupo mismo Me da ideas Un barredor De tristeza Un aguacero En venganza Que cuando escape Parezca Nuestra esperanza Si me dijera Pito un deseo Preferiría Preferiría Un rato de nubes Que se llevará lo feo Y nos dejará lo feo Y nos dejará el querubes Un barredor de tristeza Un aguacero en venganza Que cuando escape Que aparezca Nuestra esperanza Nuestra esperanza Es divina Tu aurora Es divina Tu aurora Quédate aquí Como una vez Te marchamos Es que el mundo Tu aurora Tu aurora Tu aurora Que te viera Partir A través De los años Que el amor Nos traje Ojalá Pago lluvia Y el rato Es divina Tu aurora Es divina Tu aurora Hoy Hoy Tengo el cantado Adhespe El tiempo Tengo Llegado En Dos Tengo Que Que Tengo Más Que Det Mes Que Tengo A 100 Todo Gracias. 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 Gracias.